Miren este grito, miren esta expresión. Esta expresión no es solamente el grito de la victoria, es el grito de una reivindicación. Cindy Gamba es boxeadora, categoría 75 kilos. Se aseguró la final para el próximo jueves, pero al mismo tiempo forma parte del equipo de refugiados. De hace un tiempo a esta parte, como consecuencia lamentablemente de todos los lastres que vive la humanidad, hay gente que migra, que vive en otro lugar y que pasa categoría de refugiados. Son tantos que ya tienen un plantel específico, un lugar específico en el marco de los Juegos Olímpicos. Pero lo curioso es que por primera vez ahora ya están en condiciones de ganar una medalla. ¿Por qué? Porque en el caso del boxeo, como no hay disputa por tercer puesto, directamente va a la final y Gamba el próximo jueves va a estar disputando la final en su especialidad. Dicho sea de paso, camerunesa, expulsada de su país, porque es un país que reprime la homosexualidad, termina en el Reino Unido, termina en Inglaterra, se nacionaliza, termina representándolo en algunas pruebas por afuera de la órbita olímpica, pero aquí representa al equipo de refugiados. Y ya se aseguró, pase lo que pase, el próximo jueves una medalla para un equipo que empieza a traccionar y que empieza a hacer ruido en los Juegos Olímpicos, en este caso en París 2024. ¿Qué más?